¡Suscríbete al canal! 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 Shaking of the earth and sky Revival We want to see your kingdom here We want to see your kingdom here We want to see your kingdom here King Jesus You're the name we're lifting high Your glory Shaking of the earth and sky Revival We want to see your kingdom here We want to see We want to see your kingdom here Oh lift up your voice Levant us hummus en esta tarde Oh Señor Esperamos tu gloria Hemos venido a adorarte Alabarte y bendecir tu santo nombre Señor Oh hallelujah Oh le voy a evitar que levanta sus manos I'm just going to ask that you lift up your hands tonight When we lift up our hands it's a sign of surrender When we lift up our hands we're saying God I give it all to you Cada vez que levantamos nuestras manos en adoración Lo estamos diciendo ahora Señor Señor yo te entrego todo mi alma Todo mi ser Todo mi corazón Toma todo Señor Porque Señor tú eres Señor El que salgo todo y todo I surrender all to you I surrender all to you Everything I give to you Withholding nothing Withholding nothing Withholding nothing I surrender all to you Everything I surrender all to you Everything I give to you I'm withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, I surrender, I surrender all to You, everything I have Lord, everything I give to You, withholding nothing. Withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. Just shout it to the Lord, say. I give you all of me, 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 I give you all of me. King Jesus, my Savior forever I give you all of me I give you all of me King Jesus, my Savior forever I give you all of me I give you all of me I surrender all to you Everything, Lord Everything I give to you With holding nothing With holding nothing With holding nothing I give you all of me Everything I give to you 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 que tengo a ti no entiendo nada no entiendo nada que se escuchan las voces cantando yo me rindo a ti no entiendo a ti no entiendo nada no entiendo nada una vez más dile al Señor yo me rindo a ti no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada quiero cantar quiero cantar una canción a Dios quiero cantar el amor que me ha dado a mí quiero decirle que mi amor es para Él y cantar una canción de alegría y de amor quiero cantar una canción de alegría y de amor quiero cantar una canción de alegría y de amor quiero cantar una canción de alegría y de amor quiero cantar una canción de alegría y de amor no entiendo nada 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 notte no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada Somos tu pueblo, tu y yo, preparado para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó, Dios está llamando a la guerra Nos está luchando hacia afuera, acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las charlas que nos entregó, Dios está llamando a la guerra Nos está luchando hacia afuera, acudiremos al llamado del Señor Tomaremos las charlas que nos preparó Tu y yo, somos tu pueblo, tu y yo, preparado para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó, Dios está llamando a la guerra Tu y yo, somos tu pueblo, tu y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor Para tomar la tierra que nos entregó Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, razón santa La sacerdos o linaje escogido por Dios Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, razón santa La sacerdos o linaje escogido por Dios Para anuncios Para anunciar las virtudes de aquel, que nos llamó de tinieblas a luz Para anunciar las virtudes de aquel, que nos llamó de tinieblas a luz La sacerdos o linaje escogido por Dios, razón santa La sacerdos o linaje escogido por Dios Para anunciar las virtudes de aquel, que nos llamó de tinieblas a luz Admirable Para anunciar las virtudes de aquel, que nos llamó de tinieblas a luz Admirable Para anunciar las virtudes de aquel, que nos llamó de tinieblas a luz Admirable Admirable Somos los hijos de luz ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Dónde se aplaza a nosotros! ¡Somos los hijos de luz! ¡La Palabra de Dios nos dice! ¡Que somos en luz del mundo! ¡Oh! ¡No se canse de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores! ¡Aleluya! 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 En este momento pueden tomar sus lugares, hermanos ¡Aleluya! 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 los mares, si esto es verdad, entonces Él es lo que necesito, así que en este día, elijo creer, no en un cuento de hadas, no en una mentira, pero en la esperanza, en la esperanza que realmente se levantó, con fe de que Él es quien dice que es, con fe de que Él resucitó, con fe en que Él ascendió para prepararnos un hogar, y si todo esto es verdad, entonces yo quiero conocerlo. Amén. 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 Amor es entregar Un corazón contrito Amor es perdonar Si alguien te ha ofendido Amor es levantar A un hermano caído Amor es soportar las pruebas Y las luchas por amor a Cristo Amor es soportar las pruebas Y las luchas por amor a Cristo Si tú amas de verdad Debes sentir Lo que tu hermano siente Si es de dar Sin reservarte nada para ti Así como Jesús murió por ti Si yo no tengo amor En vano sigo a Dios Si yo no tengo amor Tampoco tengo a Dios Si tú amas de verdad Debes sentir Lo que tu hermano siente Si es de dar Sin reservarte nada para ti Así como Jesús murió por ti Así como Jesús murió por ti Si yo no tengo amor En vano sigo a Dios En vano sigo a Dios Si yo no tengo amor Tampoco tengo a Dios Amor no es predicar Lo que no estás viviendo Amor es aceptar Que tú no eres perfecto Y si en ti no hay amor No te sigas mintiendo Pues Pablo resumió Que si en ti no hay amor No entrarás al cielo Un nuevo mandamiento Dio Jesús también Que todos nos amemos Si tú amas de verdad Debes sentir Lo que tu hermano siente Si es de dar Sin reservarte nada para ti Así como Jesús murió por ti Si yo no tengo amor En vano sigo a Dios Si yo no tengo amor Tampoco tengo a Dios De modo que si usted no tiene amor Que un problema para atrás del cielo Ama a su hermano Quiera a su hermano Como a usted mismo Amén, gloria al Señor Hace Hace muchos años Recuerdo En el año 1900 Pastor Ben 1998 Queríamos venir a Estados Unidos No teníamos visa Para venir a los Estados Unidos Y queríamos conocer Esta linda Tierra Y el sueño americano Y nos presentamos Y nos presentamos en la embajada En la embajada norteamericana En Bogotá Y recuerdo que en la mañana Estuvimos orando con mi hermano Wilmer Le dijimos Señor Danos gracia Danos gracia Solamente danos gracia Señor Porque para que un colombiano La consul lo miró Y la consul lo miró Y dijo Ustedes cantan Y le dije Si cantamos Se paró de su puesto Y se metió por allá Una cabina Y al ratito salió Llamó más consules Y quedaron varias cabinas Sin consul Y sabe que estaban haciendo Estaban escuchando el CD A los 7 minutos Regresó a la consul Con su rostro Cara de manzana Sonría Oiga Me quedó mirando Y me dijo Ustedes cantan verdad En este CD En su español Me lo ha hablado Y yo le dije Si cantamos nosotros Digo Quiero decirle Que lo que yo escucho En este CD Es algo muy celestial Que la gloria sea para Dios Amén Oiga pero Se sentó y dijo Pero un momentico Yo quiero que ustedes canten Y no teníamos guitarra De modo que nos tocó cantar A capela Pero dijo Un momentico Canten uno que esté aquí En este CD Ella quería asegurarse Que cantábamos de verdad De modo que nosotros Sin guitarra A capela Por otras palabras A voz pelada Nos tocó cantar Y sabe una cosa Cuando empezamos a cantar Yo sentí una unción del cielo Había más de 500 personas Esperando Vista allí sentados Y empezamos a cantar Si en tu vida no hay paz Y mantienes sufriendo Y llorando Y has pensado Y has pensado tal vez Que sería mejor Si murieras Te ha fallado quizás La persona que tú más querías Y por esa razón Ya no quieres saber de la vida Oye el mensaje de amor Que te vengo a decir Jesucristo amoroso Jesucristo amoroso Quiere cambiar tu vida Quiere cambiar tu vida Aunque no quieras creerlo Él te ama Y te quiere ayudar Si le entregas tu vida Él contigo estará Oye el mensaje de amor Oye el mensaje de amor Que te vengo a decir Jesucristo amoroso Quiere cambiar tu vida Aunque no quieras Aunque no quieras creerlo Él te ama Y te quiere ayudar Si le entregas tu vida Él contigo estará Santo Oigas Pastor Pasó algo tremendo Que cuando terminamos de cantar Aquellas personas que estaban sentadas Esperando visa Más de 500 Se empezaron a aplaudir Y aplaudían fuerte Pero muy fuerte Y gritaban y decían Que les den la visa Denle la visa ¿Cómo decían? ¿Cómo decían? Más duro Oye yo sentí Que eso me gustaba Estaban Así funciona Dios Así funciona Dios Sabe una cosa tremenda Cuando yo miré la cónsul Estaba con sus ojos llenos de lágrimas Y sabe una cosa Yo sentí la presencia del Señor Allí con nosotros Respaldándonos Amén Y dijo Ustedes Se secaban las lágrimas Dijo Sabe una cosa Vayan a Estados Unidos Les doy la visa Para que vayan a cantar A Estados Unidos Gloria al Señor Amén Dios lo bendiga Amén Más de Cristo ¿Cuántos están contentos En esta noche? Amén Aleluya Hemos venido A celebrar a Jesucristo Amén Hemos venido A juntarnos Para celebrar Esta gran fiesta Gloria al Señor Jesús Y este tiempo Y este tiempo es para nosotros Es para aprovecharlo Y darle a Él Toda la gloria Y toda la honra Porque Él Él es nuestro Dios Él es nuestro Hacedor Alabado sea el nombre de Jesucristo Dice el salmista Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser Tu santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvide ninguno De sus beneficios Aleluya Todo lo que hemos recibido De parte de Dios El día de anoche Y este día Nos espera algo mejor todavía Y mañana algo mejor Porque esto va De progreso De día en día Alabado sea su nombre No quiero tomar mucho tiempo Porque Nos queremos gozar Y vamos a prepararnos Para traer nuestra ofrenda Y nuestros diezmos Así es que Los ujieres se preparan Si usted no tiene un sobre Levante su mano Y ahí el ujier Se lo hará llegar Y así Hermanos Pásenme los ujieres Y levantamos nuestra ofrenda Y nuestros diezmos En esta noche Aleluya Gloria al Señor Una ofrenda de aplausos Para Jesucristo Gloria a Dios Bueno Están pidiendo un tema Que canté el domingo Ahorita lo canto Para terminar Pero yo quiero que usted En esta noche Cante conmigo Una canción muy antigua Me gusta mucho Y el arreglo que le hizo El mariachi Campos Un mariachi cristiano Muy bonito Esta canción Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarte Merecedor de alabanza Que siendo yo pecador No escatimó su linaje Para morir en la cruz Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Por los siglos Sea Jesús Y como sigue El día que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no debe estar presente Un sacrificio tan grande No debes pasar por alto, por siempre le digo santo, aunque crean que estoy loco El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, él no debe estar presente Un sacrificio tan grande, no debes pasar por alto, por siempre le digo santo Aunque crean que estoy loco Levanta tus manos y adora al único vencedor, al cordero vencedor, a quien lo redimió con su santa sangre preciosa Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza, que siendo yo pecador Merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, él no debe estar presente Un sacrificio tan grande, no debes pasar por alto, por siempre le digo santo, aunque crean que estoy loco Merecedor de alabanza El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, él no debe estar presente Un sacrificio tan grande, no debes pasar por alto, por siempre le digo santo, aunque crean que estoy loco Santo, 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 santo Bueno, están pidiendo que repita uniendo el cantal domingo que dice soy un vencedor Levanten las manos los vencedores en Cristo Jesús Bien, faltan, ahorita levanten las dos manos los que somos más que vencedores Gloria al Señor Un vencedor Con mi corazón rendido estoy aquí Y mis lágrimas no paran de salir Traigo a ti todas mis penas, mis tristezas y problemas Porque sé que tú me puedes ayudar Mi alma siente una gran necesidad De meterse en tu presencia mucho más Y beber de aquella fuente que me quita para siempre Y esta sed que me produce batallar Levanta tus manos y declara Estoy cansado pero no agotado Estoy rendido pero no vencido Tal vez estoy enfermo pero no muriendo Gloria a Dios Y aunque la lucha cada vez más dura Y aunque la lucha cada vez más dura Te saco brillo más a mi armadura Porque somos vencedores Porque somos vencedores ¡Aleluya! Con mi corazón rendido estoy aquí Y mis lágrimas Y mis lágrimas no paran de salir Y mis lágrimas no paran de salir Traigo a ti todas mis penas, mis tristezas y problemas Porque sé que tú me puedes ayudar Mi alma siente una gran necesidad De meterse en tu presencia mucho más Y beber de aquella fuente que me quita para siempre Y esta sed que me produce batallar Levanta tus manos y declara Estoy cansado pero no agotado Estoy rendido pero no vencido Tal vez estoy enfermo pero no muriendo Gloria a Dios Y aunque la lucha cada vez más dura Te saco brillo más a mi armadura Tomo mi espada y grito que en tu nombre soy un vencedor Y aunque el lado oeste del mal y no avance Con Jesucristo yo marco triunfante Abro mis ojos y miro adelante Tropas del cielo que van derrotando Estoy cansado pero no agotado Estoy rendido pero no vencido Tal vez enfermo pero no muriendo Gloria a Dios Y aunque la lucha cada vez más dura Le saco brillo más a mi armadura Tomo mi espada y grito que en tu nombre soy un vencedor Y aunque el lado oeste del mal y no avance Con Jesucristo yo marco triunfante Abro mis ojos y miro adelante Ropas del cielo que van derrotando A Satanás Ponte de pie, levántate Levántate de tu puesto, levántate Y declara que tú eres vencedor Satanás no tiene autoridad sobre ti Porque Cristo ya lo venció En la cruz del Calvario Levanta tus manos y adora y adora Estoy cansado pero no agotado Estoy rendido pero no vencido Tal vez enfermo pero no muriendo Gloria a Dios Y aunque la lucha cada vez más dura Le saco brillo más a mi armadura Tomo mi espada y grito que en tu nombre soy un vencedor Y aunque el lado oeste del mal y no avance Con Jesucristo yo marco triunfante Abro mis ojos y miro adelante Ropas del cielo que van derrotando Estoy cansado pero no agotado Estoy rendido pero no vencido Tal vez enfermo pero no muriendo Gloria a Dios Y aunque la lucha cada vez más dura Que saco brillo más a mi armadura Tomo mi espada y grito que en tu nombre soy un vencedor Y aunque el lado oeste del mal y no avance Con Jesucristo yo marco triunfante Abro mis ojos y miro adelante Ropas del cielo que van derrotando a Satanás Porque Cristo tú y yo somos más que vencedores Un aplauso para Jesucristo ¡Aplausos! ¡Aleluya! 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 Le damos gracias Señor por este día tan especial Padre Santo que nos ha reunido un día más Señor Bendice Señor a cada uno de tus hijos Padre Santo Al que no pudo dar en esta noche bendícele y al que Dios Señor también bendice de la igual manera Bendice la ofrenda, bendice los diezmos Señor Bendice Señor este servicio Señor Que todo Señor en esta noche sea algo extraordinario para nuestras vidas Señor Que hables a nuestro corazón Padre Santo En el nombre de Jesucristo, amén Así nuestro Pastor Ben López con nosotros Buenos paz de Cristo Gloria a Dios Tengo tres micrófonos aquí, ¿cuál uso? ¿Cuál predica solo? Este me dieron Voy a intentarlo otra vez, paz de Cristo hermanos ¿Cuántos vencedores hay aquí en esta noche? Pero bíblicamente la pregunta debe de ser, ¿cuántos más que vencedores hay aquí en esta noche? Gloria a Dios Hermanos, somos más que vencedores porque Cristo ya venció por nosotros Él ya pagó el precio por nosotros Él ya fue la cruz del Calvario por nosotros Él fue al infierno para que usted pudiese ir al cielo en esta noche La Biblia dice que hoy es el día de salvación Cualquier necesidad que usted pudiese tener ahora Para Dios no hay nada imposible Los doctores pudieran dar un reporte pero nosotros creemos en el reporte del Señor Nosotros creemos en su palabra y lo que su palabra dice Estamos firmes y confiados en sus promesas Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos Y Dios ha estado preparando este día para cada uno de nosotros Para poder nosotros, poder recibir lo que Él tiene para nosotros Y en este día, el día de ayer ya pasó hermanos Y Dios fue muy grande y poderoso y misericordioso con nosotros el día de ayer Una presencia tan tranquila, o sea algo impresionante de la presencia de Dios Desde el más pequeño hasta el más grande Dios tocó y Dios bendijo Y Dios quiere hacer lo mismo en este día Pero sabe cuál es la clave Es de que usted abra su corazón De que usted esté sensible a lo que Dios tiene para nosotros en este día La palabra es diferente el día de ayer a ahora Porque Dios tiene algo muy especial para nosotros en este día ¿Por qué no voltea con su vecino y le da la bienvenida a la casa de Dios en esta noche? Pongo una sonrisa No una cara de limón, pero una cara de manzana Así que es lo que dijo el hermano Devia Dios bendiga a nuestro hermano Devia, a su esposa Que nos honraron una vez más con su presencia Un aplauso, claro que sí Su hermano Wilfredo, todavía él está en Colombia Todavía está en los trámites Oremos por el hermano para que puedan ellos también poder regresar aquí a California Y unirse al dueto porque no es la misma Casi la escribí, iba a ser segunda Pero dije que no iba Menos con la guitarra Así que vamos a seguir orando por nuestro hermano Wilfredo Devia, que Dios lo bendiga A su familia en Colombia Así que, ¿cuánto estamos listos para recibir palabra de Dios? Un anuncio antes de terminar Al terminar nuestro hermano Devia va a estar ahí atrás Gracias a bendición a su ministerio Yo me gocé toda una semana Con el CD que me dio Y por eso pedí ese canto el día de hoy Porque me gustó mucho Todo el CD estaba hermoso Y hacemos bendición a la familia Devia Hermanos, recibamos con nosotros en esta mañana Al hombre de Dios que va a traer la palabra de Dios Nuestro hermano evangelista, hermano Miguel Zabalza Recibamoslo con un fuerte aplauso a la honra Y gloria de Dios Gloria a Dios Podemos darle fuerte ese aplauso a Cristo en esta noche Gloria a Dios La presencia de Dios está una vez más en este lugar Podemos seguirle dando aplausos Cierre sus ojos Porque usted no sabe lo que en ese aplauso El Señor puede hacer El Señor lo puede sanar El Señor lo puede restaurar El Señor lo puede liberar Dios rompe cadena Hay gente que ha sanado En medio de un aplauso Porque donde está el Espíritu de Dios Allá hay libertad Aleluya Yo puedo sentir la gloria de Dios Descendiendo sobre este lugar El Señor lo va a llenar todo Una vez más los cielos se abren Una vez más traes tu presencia Una vez más Señor amado Trae avivamiento Una vez más Señor Jesús Trae liberación Una vez más traes sanidad Una vez más obra milagro Una vez más obra salvación Obra restauración Hoy en esta noche Una vez más declaramos cielos abiertos Y la gloria de Dios manifestada En este lugar Que el poder de la palabra Fluya como un río poderoso Una vez más le va a ir a más Yo quiero que siga aplaudiendo Siga aplaudiendo Siga aplaudiendo Siga aplaudiendo Cuando el pueblo de Israel Rodió Aleluya Jericó Y ellos gritaron Ellos elevaron la voz Las murallas cayeron Los muros cayeron Aleluya Hoy toda barrera cae Hoy toda muralla cae Hoy todo demonio es derribado Hoy todo el argumento Que se levanta en contra Esta bendición se va Se va Se va Se va Y cantareme Dios Y cantareme Y cantareme Yocó La cotarema Socoyama Hoy el Señor está aquí hermano Hoy declaramos sanidad Declaramos la gloria La gloria de Dios Será más fuerte En este lugar La gloria postrera Ha de ser mayor que la primera Dele fuerte el aplauso No se canse No se canse No se canse Algo está sucediendo Hay gente que nos está observando Por medio de las cámaras Por medio de estos medios Gente que está ahí atada Gente que está enferma Gente con problema de cáncer Gente con problema de columna Yo declaro una palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Los ojos se enderezan Y Dios se levanta Y Dios te sana Dios cobra Pero el milagro más grande Que usted puede recibir Es que Dios cambie su corazón Es que Dios quebrante su corazón Hoy en esta noche Ay, 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 amá Yo cotaba Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Juego los jóvenes Júmenes ardiendo en llamas Júmenes ardiendo en la presencia de Dios Una iglesia ardiendo en llamas De la libertad, de la libertad, de la libertad De la libertad, de la libertad Usted cierra sus ojos Quiero que cierre sus ojos Y le siga dando libertad Que se mueva el Espíritu Santo Que se mueva el Espíritu de Dios Dios no necesita tu ayuda Nosotros necesitamos la ayuda de Dios Ahí está bajando la presencia de Dios Toma control de esta atmósfera Atamos Señor Todo espíritu de brujería Todo aquello que se levante en contra de esta hora Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Siga aplaudiendo, siga aplaudiendo, siga aplaudiendo Trae una gloria Y trae un terremoto espiritual sobre este lugar Gente que ha venido atada Tú la liberas Gente que ha venido enferma Tú la sana Padre en el nombre glorioso De Jesucristo Hoy el poder de la palabra Va a fluir de una manera poderosa Oh gloria a Dios Padre Cristo Reciba saludo de mi esposa Hermano y de mi hijo Hace rato hablaba con ella Y me dijo salúdame a la iglesia Recibo un saludo de parte de ella Estamos ahí en la ciudad de Culiacán Dios bendiga su vida en esta hora Hermano Usted no se va a ir de aquí con la mano vacías Sabe que es lo que hace bajar la presencia de Dios Cuando tenemos hambre Cuando tenemos hambre de Dios Sabes que cuando Cuando hablamos del pueblo de Israel El pueblo de Israel Dios los sacó con brazo fuerte de Egipto Hubo señales Hubo maravillas Ellos estaban cautivos Estaban bajo el yugo de Faraón Y Dios los lleva caminando por el desierto Pero allá en el desierto El Señor manifiesta su gloria Y ahí manifestando su gloria Ellos podían contemplar la nube de día Y miraban la columna de fuego en la noche Hermano podían ellos ver como Dios hizo brotar Agua de la peña Miraron descender godornices del cielo Mano del cielo Y aún así le dijo el Señor a ese pueblo Eres un pueblo duro de service ¿Sabe que quiere decir eso hermano? Que Dios nos pone todo en bandeja de plata Y nos da todas las bendiciones El pueblo miraba la gloria Miraba la manifestación Creyendo que iban a ser aniquilados En la orilla del mar rojo Dios hizo un gran portento poderoso Al separar las aguas del mar rojo hermano Moisés dobló su cabeza Y que dijo Oh ese es el fin Aquí nos van a asesinar Toda la caballería de faraón Los soldados Miren detrás de nosotros Nos van a aniquilar Y le dijo el Señor No, 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 no No es tiempo que agaches la cabeza Es tiempo que le digas al pueblo Que es hora de marchar Es hora de que empiecen a caminar Tú no vas a doblar tu cabeza en esta noche Tú vas a levantar la cabeza Y es tiempo de caminar Es tiempo de avanzar El Señor hará Lo de lo imposible Hará algo posible Deja de agachar tu cabeza Le dijo el Señor a Moisés Que tienes en tu mano Tengo una vara Usa esa vara Agarre la vara de la autoridad hermano Agarre la vara de la fe Aleluya Extienda la vara Extienda su liderazgo Es tiempo hermano Aleluya Que lo que estaba cerrado Se abra Cuanto salaban a Dios La unción de Dios No es para fanfarronear con ella La unción de Dios No es para presumir Que hay superman en las iglesias No La unción es la habilidad De obtener resultados La unción hermano Es para hacer favores Para eso estamos aquí en esta noche Para hacer un favor A la gente que viene aquí Necesitada de Dios Para eso es la unción de Dios Eso te tiene que quedar bien claro En esta noche Porque Dios Nada le cuesta sentarme a mi Levantar otro mano Y ponerlo a predicar en esta hora Porque eso no es del que quiere Ni del que corre Sino del que Dios Tiene misericordia Aleluya Gloria a Dios Y hay algo hermano Que Dios puso en mi mente Para hablarte en esta noche Yo quiero que usted Abra su corazón Dice la palabra de Dios Que nuestra vida debe de ir Como la luz de la aurora Esto tiene que ir de aumento En aumento En aumento Y en aumento Gloria al Señor Yo le digo a la iglesia Y le digo a los hermanos Que triste es llegar en aquel día Delante de la presencia de Dios Y que Dios por su gracia Nos diga bueno Te abro las puertas del reino Para que entres Pero el Señor nos va a decir Mira ven para acá Si calificaste Aprobaste para entrar a mi reino Eres bienvenido a la eternidad Pero mira Te voy a leer algo Antes de que entres Cuanto pudiste explotar Todo lo que yo te di No llegaste ni al 40% Sabes donde necesito Yo la presencia de Dios Yo no la ocupo arriba Porque cuando estemos arriba Todo está resuelto Arriba todo está resuelto Arriba no hay enfermos Arriba hermano No hay hermanos con doble vida Ay gloria Arriba no hay hipocresías Allá arriba no hay nada de eso La gloria de Dios La presencia de Dios Yo no la necesito allá Yo la necesito aquí abajo Yo necesito la gloria de Dios Aquí abajo Porque es aquí abajo Donde el pueblo la necesita Es aquí abajo Donde la gente la necesita Yo no sé que tanto Estás explotando tu ministerio Yo no sé que tanto Le estás sirviendo al Señor Que porcentaje espiritual De tu vida Estás desarrollando Que le quiero decir con esto Que hay gente que llega Y se sienta Gente de silla Gente de banca Hermanos y hermanas Con todo respeto hermano Que solamente nos conformamos Con venir a la iglesia Aplaudir Medio brincar Medio chiflar Medio alabar Medio adorar Medio ofrendar Medio diezmar Y entramos igual Y nos salimos igual Y vamos a llegar un día Y nos va a decir el Señor Mira no, 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 no No, no explotaste Ni siquiera el cuarenta por ciento De todo aquello Que yo te quería dar Es tiempo iglesia Que esto lo llevemos Mucho más allá adelante Aleluya Es tiempo que nos extendamos Mucho más allá Aleluya El Señor dice en la palabra No mirando las cosas Que se ven Porque las cosas Que se ven Son temporales No mirando hermano Aquello Las cosas que no se ven Son eternas Tú tienes que poner La mirada en aquello Que son las cosas eternas Vamos llevando esto Más allá hermano Dios no tiene límites Para darnos de su presencia Dios no tiene hermano Límites para bendecirnos Gloria al Señor Una persona que no le interesa La presencia de Dios Es presa fácil del diablo Se lo come Lo podemos ver en la Biblia No estoy predicando Le estoy dando un entramendo Vamos ver a Sansón Cuantos hombres Se creen Sansón Tienen dones Ministerios Pero con el diablo No se juegan Eh Bien hasta donde llegó Sansón Pudiéndose verse escrito Otra historia de ese hombre Llamado Sansón Pudiéndose verse Desarrollado otra cosa En su libro Ahí en el libro De jueces Pero se destruyó Se acabó Terminó ciego Terminó debilitado Terminó sin fuerza Se le acabó El don sobrenatural Que tenía Cuantos hermanos Pueden terminar así Como él Gloria al Señor Yo no quiero llegar Como él Cuantos alaban a Dios Ni usted quiere llegar Como él Aleluya Explote Vaya Abre Ensanche su mente Ensanche su visión Ensanche su liderazgo Ábrase No te conformes Con solamente Venir a la iglesia Y yo le quiero hablar Hermano De la vida de un hombre Dios puso en mi corazón Esto desde la tarde Y le pido a Dios Le digo Señor Confírmame Pero hay algo Que yo le quiero decir A usted en esta hora Quiero que voltee Le extienda la mano A la persona Que tiene a su lado Extiéndale la mano Salúdele Y dígale Es tiempo Que salgas De tu cueva Pero dígaselo Es tiempo Que salgas De tu cueva Abra su Biblia Primera de Samuel Primera de Samuel Capítulo 22 Vamos a leer Esa palabra Dios bendiga A la gente Que nos está Acompañando Hermano Gloria al Señor Dios bendiga Las visitas Abra su corazón No tenga miedo Dice Primera de Samuel Capítulo 22 Versículo 1 Primera de Samuel Tantra Génesis Apocalipsis Le ayudo un poquito Dice así Yéndose luego David de ahí Huyó a la cueva De Adulán Y cuando sus hermanos Y toda la casa De su padre Lo supieron Vinieron ahí A él Y se juntaron Con él Todos los afligidos Todo el que estaba Endeudado Y todos los que Se hallaban En amargura De espíritu Y fue hecho Jefe de ellos Y tuvo consigo Como 400 hombres Pero se fue David de ahí A Mispah De Moab Y dijo Al rey De Moab Yo te ruego Que mi padre Y mi madre Estén con vosotros Hasta que sepa Lo que Dios Hará de mí Los trajo Pues a la presencia Del rey De Moab Y habitaron Con él Todo el tiempo Que David Estuvo En el lugar Fuerte Pero el profeta Gad dijo A David No te estés En este lugar Fuerte Anda y vete A tierra de Judá Y David Se fue Y vino Al bosque De Ared Amén Y amén Levanten su mano Hermano Yo quiero que pongan Mucha atención Usted esta noche Porque Dios Va a hablar A su corazón Dios va a hablar A su vida Dios va a traer Sanidad emocional Sanidad interior Dios va a vivar Hoy muchos De los que estamos Aquí Probablemente Estamos metidos En una cueva Espiritual Pero es tiempo De que usted Salga de ahí Ha llegado el momento De que usted Salga de ese proceso En la cueva Es necesaria El desierto Es necesario Pero esto Nada de esto Es para siempre Aleluya Usted tiene que salir De ahí Padre Proclamamos Una unción Poderosa Una vez más Los cielos Se abren Y en la palabra La que aviva En la palabra La que va a liberar Y la que va a levantar Padre Todo este lugar Tú lo llenas Llenas A todos mis hermanos Y hermanas Que están aquí Gente que nos Se está acompañando Padre Hoy corre la palabra Y la palabra Golpea Como un martillo Poderoso Que quebranta La piedra En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y amén Puede tomar su lugar Dándole un aplauso Al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Muy bien Ya le dijo A la persona Que tiene a su lado Sal Es tiempo Que salgas De la cueva Gloria al Señor Cuando yo toco Este pasaje Hermano Hablamos de un hombre Un punto central Este hombre Se llama David David Era un chamaco Hermano Un muchacho Dicen los historiadores Que tenía aproximadamente Dieciséis Años de edad Cuando recibió Un llamado Impresionante Este muchacho Dice la palabra De Dios Era hijo De Isaí Arriaba Las ovejas De su padre Isaí Allá en el monte Por allá En el bosque Pero la palabra De Dios Dice Que previamente Cuando Dios Lo escoge Es un llamado Poderoso Dice la Biblia Que estaba por ahí Este hombre Llamado Saúl Como rey Este hombre Fue desechado Por una razón Que a Dios Le aborreció Dios reprobó Por el lado De Saúl Pero la palabra De Dios Dice hermano Que toda la gente Reconocía a Saúl Como rey Lo tenían por rey Pero delante De los ojos De Dios Estaba desechado Es lo mismo Que pasa hoy en día Hay gente Que tiene posición Hay gente Que tiene liderazgo Pero solamente Dios sabe Y nos conoce Como caminamos Y como andamos Usted puede tener La corona Usted puede tener La posición Usted puede tener La aprobación Delante de los hombres Pero delante de Dios Usted puede estar reprobado Usted puede estar Desechado Aleluya Y sabe que es lo que Hace el Señor Reprueba y desecha Saúl Y dijo el Señor Ahora yo voy a proveer A Israel de un rey nuevo Yo lo voy a llamar Lo voy a posicionar Y sabe que pasa Algo estaba pasando En el cielo Porque David Mientras estaba Reando allá Las ovejas De su padre Allí en el bosque Él se recargaba En un árbol Y tal vez escribía Pero se inspiraba Y componía cantos E himnos espirituales A Dios Tal vez se preguntaba Cómo será Dios Cómo será Dios Cómo será Él Qué magnitud Tan grande Tiene Él Y él ahí adoraba A Dios Y algo estaba pasando En el cielo Hermano Dios estaba Determinando Algo poderoso Para la vida De David Usted no sabe Hoy usted está Aquí sentado Pero no tiene La más mínima idea De propósito Tan grande Que Dios tiene Para tu vida Del llamado Tan poderoso Que Dios tiene Para ti Dele fuerte El aplauso al Señor Algo estaba Pasando con Dios Le habla El profeta Samuel Y le dice Samuel Llena el cuerno De aceite Porque de la casa Dice ahí Me he proveído De rey Para Israel Y ahí va Samuel Obediente Y mira y entra Hermano Y cuando los mira Él miró a uno A lo mejor alto Ojos azules Guapo Y le dijo El Señor No, no, no Samuel No te fijes en eso No te mires A los rostros Y lo de buen parecer Porque yo lo desecho Yo estoy mirando Lo que está adentro Yo ando buscando Un corazón conforme Al mío Un corazón Que se conecte Un corazón Que se encarne Con el mío Aleluya Y ninguno de ellos Fue aprobado por Dios Y le dijo Samuel Ahí se dice ahí Te falta alguno No tienes más hijos Si le dijo Hay uno que se llama David Anda allá arriba Hermano Que tremendo Yo me imagino A David sentado A David No le pasaba Ni por la mente Lo que estaba A punto de pasar Pero en el cielo Se estaba desarrollando Y escribiendo Una historia poderosa Para la vida de David Hermano Dios tiene planes La palabra de Dios Dice que los ojos De Dios vieron Mi embrión Y miraron el tuyo Y miraron el mío Y mientras miraban El embrión Tú todavía eras Una partícula Luego eras un embrión Y se empezó A gestar una criatura En la matriz De tu madre Pero Dios en el cielo Ya estaba escribiendo Una historia Dios en el cielo Estaba declarando Un futuro poderoso Para tu vida Se lo hizo A Jeremías Le dijo A Jeremías Jeremías Antes de que te conociese Te vi Te conocí Y te di por profeta A las naciones Aleluya Usted no sabe Usted viene aquí Con temores Usted viene aquí Con inseguridades Usted viene aquí Tal vez pensando Y diciendo Bueno Que está pasando En este lugar Porque para todo Sacan a Dios Porque para todo Tienen que hablar de Dios Sabes por qué Te doy la razón Más grande Porque siempre Estamos hablando De Dios Porque Dios Te ha creado Porque Dios Te ha formado Porque si Dios Hubiera querido Tú no hubieras Venido a este mundo Hubieras muerto Al nacer Pero si Dios Te ha dejado Y has nacido Y tienes vida En este momento Hay un propósito En el cielo Con tu vida Y ahí viene Y desciende David Y entra Yo me lo imagino A David Todo chorreado Con su saquito Pastoral Saquito Con sus cosas No sé que traje Pero voltea Y lo mira Y le dice A ese que está ahí Me lo vas a ungir Por ahí Santo Y le vacía Todo el cuerno En la cabeza No quiero pensar Como le quedó La cabeza A David Lo ungió Y desde ese momento Algo pasó En la vida De David Sabes por qué Hermano Porque antes De recibir La unción De Dios En nuestra vida O la presencia De Dios En nuestra vida Somos hombres Pasivos Somos hombres Ordinarios Somos hombres Que tal vez Hermano Nadie te busca Nadie te procura Pero cuando Dios Viene y vacía Ese aceite Sobre tu vida Después de la unción Sucede algo Poderoso Y extraordinario Los que no te buscaban Ahora te buscan Los que no te procuran Ahora te vienen A procurar Te andan hablando Por teléfono Sabes por qué Porque Dios Ha depositado Algo en tu vida Porque Dios Ha vaciado Algo en tu vida Hermano Es necesario Que salgamos Del ordinario Y nos mudemos A nuestro ordinario Es tiempo Que la iglesia Salga del kinder Y se veta A la universidad De Dios Es tiempo Es tiempo De que crezcas Y cuando lo unge Algo sucede Hermano Eran tiempos De guerra Ahí estaban Los filisteos En el valle De la Hermano Atrincherado Salía este gigante Llamado Goliat De la ciudad De Jad Un hombre gigante Su espada Pesaba 600 ciclos De hierro Aproximadamente Dicen los historiadores Como 40 o 45 Kilos de peso Dejaba caer La espada Partió un hombre Por la mitad Los escuadrones Del Dios viviente Estaban atrincherados Y amiedados Hermano Y manda a su madre Y le dice Llévale comida A tus hermanos Ve llévales Esto para allá Y va David Y lleva comida Y mientras lleva comida Sale ese gigante Que los amedrentaba Todos los días Y voltea y lo mira Pero como David Ya traía el Espíritu De Dios adentro Esa es la gran diferencia Quiero que sepas algo Iglesia Cuando tú tienes El Espíritu de Dios No habrá gigante Que te haga frente Todos los días De tu vida Se van a levantar Van a tratar De amedrarte Van a tratar De amedrentarte Pero tienes El Espíritu de Dios Tú tienes unción Para derribar gigante Tienes unción Para derribar El gigante del pecado El gigante De la lujuria El gigante De la fornicación Derríbalo Tienes poder Dios te ha dado Ese poder Porque hay gigantes Que se levantan Todos los días Y nos amedrentan Y sabe hermano Que es lo que a mí Más hermano Me saca de quicio Que siendo el pueblo Escogido de Dios Amedrentado Amiedado Pero voltea a David Y le dice Saúl Quien es ese Incircunciso Aleluya Que se atreve A desafiar A los escuadrones Del Dios viviente Dime quien es ese Saúl estaba así Mire hermano David Vente de aquí Muchacho Y le temblaba La armadura A Saúl Y a los demás Que estaban ahí No, 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 no Dime quien es Se llama Goliath Es un gigante Y todos los días Sale Nos desafía Hermano Usted ya conoce eso Y le tratan De poner una armadura Pero cuando le pone La armadura A David No le quedaba Hay gente Que quiere ministrar En una armadura Que no le queda Usted no se ponga Algo que no le queda Usted no va a ministrar Algo que Dios No le dio Eso va para los líderes Ay hermano Yo quiero eso Que tiene el hermano Yo quiero eso Ay espérame Dios, Dios, Dios Repartió El Espíritu Santo Equipó, dotó Hermano Unió, aleluya Y lo que Dios Le dio a cada quien Nadie es más Menos que nadie Todos somos importantes Todos Mi hermano canta Y lo hace precioso Dios le dio esa gracia Hermano pastorea Los líderes Los ministros Dios me trae aquí Yo cuando me iba a imaginar Que iba a andar Para arriba y para abajo Hermano Pero Dios me hizo Un llamado Hermano Y le he creído a Dios Por eso estoy aquí Yo no me voy a poner Una armadura O me voy a poner Un manto Que me quede grande Me quede chiquito Me quede pesado No, no, no Y dijo David No, sabes que Saúl Quítame esta armadura Yo no voy a hacerle frente Con algo que a mí no me queda O con algo que Dios No me dio Sabes que Tengo algo más importante Que una armadura Tengo algo más grande Que una espada Aleluya Tengo el Espíritu Santo De Dios Eso hermano Es una unción Para derribar gigantes Tú tienes algo más poderoso La Biblia dice Que las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para derribar argumentos Para derribar fortalezas Del diablo Hermano Ya basta Ya basta De hijos de Dios Hermano Anémicos espiritualmente Que necesitan para todo Al líder o el pastor Para echar fuera un demonio Usted tiene poder Y la Biblia dice Que lo que Dios Nos ha dado No es un espíritu De cobardía Sino de poder Amor Y dominio propio Aleluya Declare la palabra Con poder Y ahí va David Y se le para adelante Y voltea el gigante Y le dice Que acaso yo soy un perro Para que vengas a mi Con palos Y yo me imagino Disparado Con un chorcito Con unos tenis No eran nada Y los tenis Todavía no se usaban En ese tiempo Pero traía algo por ahí Y traía una playerita Hermano Cortita Todo harapiento Pero traía su saco Pastoril Agarra esas piedras Y voltea y le dice Mira Aleluya Tú vienes a mi Con espada, lanza Y jabalina Mas yo vengo a ti En el nombre de Jehová De los ejércitos El Dios que has desafiado Aleluya Hoy Dios me va a entregar Tu cabeza Y lo desafía Hermano Que tremendo Está esto Y tira la piedra Y agarra la onda Y usted también Agárrela Porque yo ya la agarré Hace mucho Agarró la onda Y dijo Es cierto Ya agarré la onda Agarré la onda Deje de vivir Esa vida espiritual Que está viviendo Créale a Dios Líder de grupo de vida O célula Hermano Créale a Dios Ya basta Porque viene el gigante Del desánimo Y le dice Sabes que la célula El grupo no va a crecer No, 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 no Dígale como le dijo David ese hombre Yo vengo a ti En el nombre de Jehová De los ejércitos El Señor me puso aquí Y esto va a crecer El Señor me dio un grupo Y yo voy a fructificar Padre Cristo Iglesia Y lo agarra La pura cabeza Como imagina la cara de Saúl ¿Sabe cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Sí o no? Ahí viene el brujo Puedes ir tú hermano No ve tú Saúl Tú eres el rey ¿Y quién te dijo? Y hay muchas iglesias En esa condición Nunca vive en un avivamiento Ni lo conoce Ni saben lo que es eso Ni saben cómo se comen Y cómo se cocina Pero vienen tiempos diferentes Usted va a salir de la cueva Usted tiene que salir de ahí hermano Escuche Lo derriba Ay el pueblo se levanta Israel Agarra confianza Y acaban con todos Uh Y cuando voltean Y miran a David Yo me imagino a David Que se quedó Humanamente tuvo miedo ¿Sí o no? Somos humanos Independientemente De la parte espiritual De tener el Espíritu Santo de Dios Tenemos temores Padre Cristo Yo los tengo Yo los tengo Hay temores hermano ¿A quién no le gusta viajar En avión verdad hermano? Y más cuando empieza La turbulencia Profetizas y oras Lo que no has orado En todo uno un mes En ese lugar Y ahí vas La sangre de Cristo Tiene poder Y Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Y se va moviendo el avión Y empieza Hurra Macanda Rama Y empiezas a orar Y empiezas a orar Hermano Lo que no has orado En un mes ¿Eh? Padre Cristo Pero Dios le encanta Hacer eso Ah mijito Mira para que sepas Que estás en mi mano Si yo hago esto Te me vas abajo Pero yo te sostengo ¿Cuántos podemos Alabar a Dios En esta noche hermano? Él nos sostiene Con su mano Porque si Él nos suelta Hermano No somos nada Y nadie Y David Cansado Y voltea Y como que Le dio inspiración A los que estaban ahí Y empezaba A oírse por ahí Saúl Mató a mí Yo no sé cantar Hermano Yo no sé cantar Si los demonios Quieren que se vaya Yo voy a cantar Ahorita Hermano Y David A su diez mil Y voltea Saúl Y empieza Ah con que David Y se le mete Un espíritu De celo Y de envidia Esos también Abundan En las iglesias No toleran Que nadie Dios lo levante Cuando Dios Le place Levantar Alguien Lo hace Paz de Cristo Pero hay algo Que ayer No lo dije Y lo tengo Que decir Los dones Los ministerios Que Dios Levanta Nunca estarán Peleados Con la autoridad Caminan Bajo cobertura Obedeciendo Y sujetándose Y jamás Se pelean Ahí se identifica Cuando son dones Genuinos de Dios Porque tú A veces Quieres ministrar O ejercer Tu liderazgo Tu ministerio En una ramadura Que no te toca No te compete Y es donde Entra el espíritu De celo El espíritu De rebeldía Hermano Y Dios No promociona Gente rebelde Paz de Cristo Sabes que sucedió Ahí hermano Con David David empezó A voltear Y miró Que se le metió Ese espíritu De celo Y de envidia A Saúl Sabes que pasó Y seguían cantando Saúl mató a mil Pero David Mató a sus diez mil Y empezaban hermano A elevar a David De una manera tremenda Y se le mete Y Saúl enloquece Y sabe que es lo que pasa Que Saúl enloquece Y en ese problema Que le entró a él Hermano Empieza a perseguir A David Para matarlo Y David Se mira presionado Y en esa presión David corre Y huye A la cueva de Adulam Y ahí en esa cuevita Oscura Maloliente Hermano tremendo Era un lugar frío Tétrico Ahí se sienta Y empieza A reclamarle A Dios Sabes que le dicen El Salmo 142 Señor le dice Delante de ti Voy a poner mi queja Cuantos quejosos Dinero Alabamos a Dios Cuando todo va bien Y cuando Dios Nos bendice Y le llena el bolsillo Aleluya Hasta brinca Con un piecito Pero espéreme Que venga la escasez Espéreme Que venga el problema Venga la enfermedad Y seamos orillados A entrar a una cueva Porque cada uno De nosotros En esta noche Necesitamos una cuevita De esas Cuantos alaban a Dios Necesitamos una cuevita De esas Y en esa cueva Hermano Padre Cristo Cuantos alaban a Dios Y en esa cueva Hermano Ahí se mete David Y mientras se mete Ahí empieza a decirle Señor Delante de ti Voy a poner mi queja Señor tú me has dado Promesa Me has dicho Que vienen cosas Grandes para mi vida Me has dicho Que me has puesto Y me has posicionado Me has escogido Me has ungido Me has dado De tu santo espíritu Me vas a poner En el trono más grande De la tierra Que es el trono de Israel Pero porque me traes A esta cueva Señor no lo comprendo Y entra en una crisis Emocional Entra en un problema David Y voltee y dice Señor Por favor En el Salmo 142 Saca mi alma De la cárcel Aleluya Hay gente que tiene Problema en el alma Hay gente que tiene Su alma aprisionada Encarcelada Toda la vida Hermano Más que hablar bendición O alabar a Dios No la pasamos quejándonos Le estamos reclamando A Dios en todo momento Pero eso se tiene Que acabar hermano Porque usted como Buen soldado De Jesucristo Va a sufrir Penalidades Cuando esté en el proceso En la prueba hermano Usted tiene que aprender A confiar en Dios Y mientras estaba David ahí Hermano en la cueva Le reclamaba Y le reclamaba Y le reclamaba Pero lo que no sabía Hermano David Era que Dios Lo metió De una manera A David Pero no iba a salir igual Dios lo estaba Procesando Lo estaba preparando Gloria al Señor Y mientras estaba Ahí Dice la palabra De Dios Que llegaron Hombres Hombres hermano Afligidos Hombres endeudados Hombres en amargura De espíritu Saúl había enloquecido Había enloquecido Incrementó Los impuestos La gente ya no podía Pagar La gente ya no podía Trabajar Y van estos 400 Hombres y Dios Se los manda Imagínate Y llegan Y todavía le dicen David Porque no le preguntas A tu Dios Porque nos tiene Aquí en la cueva Y nos ha mandado Contigo Y no sé si eso Te ha pasado a ti En alguna etapa Del ministerio Tú andas por la calle De la amargura Y hay gente Que te está buscando Hay gente que quiere Una palabra Y tú dices Dios mío Pero ve como estoy yo Yo estoy más amolado Que este hombre Aleluya Porque me los están Mandando Porque hay cosas En nuestra vida Hay procesos En nuestro ministerio Que nunca vas a Comprender Pero el Señor Saca lo precioso De lo vil Aleluya Porque de esta Vileza humana El Señor La tiene que procesar Él quiere sacar Lo precioso De ella Y lo va a hacer De la manera Que menos te imaginas Y ahí la gente Hermano En medio De tantas palabras Tal vez Hasta maldecían Ahí Y David Aprendió A lidiar con ellos A trabajar con ellos A pastorearlos A calmarlos A pedirle a Dios No le quedaba de otra Más que hablar con Dios Platicar con Dios Pedirle sabiduría A Dios Para guiar esos Cuatrocientos Pero conforme Iba pasando el tiempo Iba pasando los días Las pláticas Se tornaban ya Diferente Tal vez le preguntaban Oye David Cómo es tu familia Oye David Cómo son tus hijos Oye David Esto No, no, no Hermano Qué tremendo está esto Y David Les preguntaba Y el pastoreo Pero lo que no sabía David Y no sabían Esos cuatrocientos Hombres Era que el Señor Hermano Los iba a pulir Los iba a tratar Los iba a sacar De ahí De una manera tremenda Lo que David no sabía Que esa tropa De cuatrocientos Hombres Era el grupo Del lead Que Dios estaba Escogiendo Los mejores soldados Valientes de David Aleluya Hermano Tú nunca vas a saber Para qué sirves En el cuerpo de Cristo Al menos que entres A una cueva Aleluya Nunca vas a saber Para qué Dios Te ha elegido Y te ha llamado Y te ha posicionado Si no primero Pasas por una cueva Espiritual ¿Qué representa la cueva? Enfermedad Un cáncer Dios mío Estoy bien metido En la cueva No veo cómo salir Problema familiar El matrimonio Se te está haciendo Pedazos Aparentas que todo Está bien Pero llegas a tu casa Y todo es problema Todo es lucha Todo es prueba Algo está pasando Y estás dentro De la cueva Pero le tengo Una buena noticia Yo a usted La prueba Hermano No es para siempre La cueva No es para siempre El desierto No es para siempre Aleluya Ese proceso No es para siempre Tal vez usted En esta hora Hermano En esta noche Está en una cueva Pero es tiempo Que salgas de ahí Hermano La cueva Usted no la debe De abrazar La cueva No se debe De adaptar A vivir en ella Jamás La cueva Es temporal La cueva Es transicional Hermano El Señor Lo que quiere es Si lo mete Ordinariamente Lo va a sacar De una forma Extraordinaria ¿Por qué? Porque esto ordinario Se tiene que transformar En algo extraordinario Aleluya Por eso es necesario Que entres a la cueva Gente que nos está mirando Es tiempo que salgas De esa cueva Hay una enfermedad Hay un cáncer Hay un problema En tu vida Aleluya Es tiempo Que te levante Deja de quejarte Con Dios Deja de reclamarle A Dios Aleluya Mejor acepta Tu proceso Acepta tu prueba Acepta la cueva Y dile Señor Yo no me voy a quedar Aquí para siempre Me has dado promesas Todos los que están aquí Tienen promesas De Dios Y esas promesas Se cumplen De tiempo en tiempo Yo le doy consejo A la gente Le digo hermano Usted no se adelante Al tiempo de Dios En los ministerios Menos Porque no conozco Yo atajos ministeriales ¿Sabe lo que es eso? Yo no puedo recortar El camino O el proceso Para llegar acá adelante Es necesario Pasar por esta línea Eso va para todos Los que aspiran Que Dios los use Y los levante hermano ¿Sabe cuál es La mejor manera De que Dios lo use? Pongas a lavar Los baños Así empecé Por allá en el año 2001 2002 Nos agarra un pastor Y nos dice hermano ¿Cuántos quieren ser pastores? Amén Éramos un grupo de 10 ¿Cuántos quieren ser evangelistas? Amén ¿Cuántos quieren que se ordenen A mi dice? Amén Vengan para acá Vamos al cuarto Y vamos contentos Saco una libreta Y dice A ver Muy bien Ustedes dijeron Que querían ser eso Y pone el nombre Dice hermano Miguel Usted se va a encargar De lavar los baños Amén Pulano de tal Usted va a limpiar El patio de la iglesia Lo va a barrer Lo quiero bien limpio Pulano de tal Y esto Es un templo Bien grande hermano No voy a decir donde Grandísimo Se han hecho convenciones Allá adentro Eran ocho Para limpiar Nada más la parte de adentro Tremendo Muy grande Y ese grupo Se fue haciendo chiquito Y se fue haciendo chiquito Se fue haciendo pequeño 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 Y ahí es donde Dios Prueba la fidelidad Porque hay gente Que quiere empezar De la plataforma De arriba para abajo Y eso no es así Eso no es así Usted tiene que empezar De abajo Y es Dios El que lo va llevando De tiempo en tiempo De escalón en escalón Cuantos alaban a Dios Y a mí me encantaba Hacer eso Que hasta el día de hoy Lo sigo haciendo Yo trabajo para una Área médica En México Soy empleado En el Instituto Mexicano En el Seguro Social Yo hago eso hermano Y es una bendición Yo me gozo Cuando lo estoy haciendo ¿Sabe por qué hermano? Porque una vez Disputaban los discípulos Ahí y decían Oye sabes que Le decían Señor En aquel día Siéntame a esta A la derecha Y siéntalo a la izquierda Y cuál de ustedes Va a ser grande En aquel día Ya en el reino Y dijo Señor No, 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 no No se confundan Aquel que quiere ser grande Tienen que empezar Sirviendo desde abajo Ahí hermano Se mira si usted Tiene espíritu de servicio Si usted tiene vocación Para el llamado Hermano es tiempo De cambiar nuestra mentalidad Si queremos ver La grandeza de Dios En nuestra vida Aleluya ¿Cuántos alaban a Dios En esta noche? Y hasta el día de hoy Por la gracia de Dios Hermano Pues todavía lo seguimos haciendo Gloria al Señor Aleluya Pero hermano Yo le voy a dar En esta hora La forma en cómo David salió de la cueva ¿Cuántos quieren salir De la cueva en esta noche? Usted va a salir De la cueva en esta noche Simbólicamente Usted tiene que salir De ahí en esta noche Hermano algo Que me llama la atención Hermano Era que David Era un hombre adorador La adoración Y la intercesión En primer lugar Caracterizaba la vida De David ¿Cuántos dicen? Amén David ahí escribe El Salmo 57 Diciendo Ten misericordia De mí Oh Dios Ten misericordia Porque en ti Ha confiado mi alma En las sombras De tus alas Me ampararé Hasta que pasen Todos estos quebrantos Exaltado sea Sobre los cielos Oh Dios Sobre toda la tierra Sea tu gloria Aleluya Algo que caracterizaba David Era que era un adorador Era un hombre Apasionado por Dios Aleluya Que anhelaba La presencia de Dios En todo momento Esa es una estrategia Para salir de la cueva Usted tiene que ser Un verdadero adorador ¿Cuántos alaban a Cristo? Aleluya Porque Dios busca adoradores Que le alaban al Padre En espíritu Y en verdad Y un adorador Rompe el protocolo Un adorador Rompe los paradigmas Un adorador Rompe su molde Es tiempo Que se levanten En este lugar Verdaderos adoradores Levántese Como verdadero adorador Muchos no queremos Que se nos manche el saco Que se nos manche El pantalón O la corbata Quítese el saco Quítese la corbata Aleluya Y empiece a romper todo Y dígale Señor Me convierto En un verdadero adorador Alabia a Cristo Si usted quiere salir De la cueva Adore a Dios Hay algo tremendo Aquí hermano Porque yo busco Adoradores Que adoran al Padre En espíritu Y en verdad Tales adoradores Dios busca Que le adoren Esto está tremendo Hermano Cuando Dios confronta A la mujer allá en Samaria Y le da la gran revelación ¿Sabe cuál fue la mayor Revelación que recibió Esa mujer? Cuando le dice al Señor Yo soy el que está Hablando contigo Esa fue la mayor Revelación Porque Dios es Somnisciente Conoce todas las cosas Le leyó la cartilla De toda su vida Cinco maridos Has tenido El que ahora tienes Tampoco es tu marido Esto has dicho con verdad Le dijo mujer Tú eres una mujer Que anda buscando Saciarse en los hombres Pero yo vengo a ti Me presento como un séptimo Hombre Para desposarte del pecado Para quitarte la cadena Del pecado Aleluya Porque lo que yo traigo Si te va a saciar Yo tengo agua viva Yo tengo agua de vida Aleluya Hay gente que así anda hermano Por eso no pueden adorar Por eso no pueden ser libres Aleluya Porque andan buscando aquí Andan buscando acá Y buscan una solución Y buscan al brujo Y buscan a la bruja Aleluya Pero Cristo es la fuente De agua de vida inagotable Aleluya Bebe de esa fuente Bebe de esa fuente Y hoy lo que va a fluir En esta tarde Aleluya En esta noche Es agua de vida Inagotable Bebe de esa agua Bebe de esa agua ¿Quieres salir de la cueva? Adora Adora Decía mi hermano hace rato Eso es una gran verdad hermano Hay mucha cara de limón Usted tiene que tener Cara de sabrita Esa se la lleva nueva hermano Si la sabrita ¿Cómo está? La compra Se la come Ahí está Usted está amargado Comiendo Y la sabrita Le sonríe En todo momento ¿Si o no hermano? Gloria a Dios Segundo paso Ahí le va ¿Quieres salir de la cueva? Dice la Biblia En primera de Samuel 22 Versículo 3 Dice Se fue David De ahí a mispa de Moab Y dijo al rey de Moab Yo te ruego Que mi padre Y mi madre Estén con vosotros Hasta que sepa Lo que Dios hará de mí Todo lo que hacía David Le preguntaba a Dios ¿Sabe cómo se llama eso? Dependencia Tú quieres que te vaya bien En la vida Quieres ser bendecido Por Dios Dependencia de Él David hermano Ya cuando era rey Y peleaba Con los filisteos E iba a la batalla Yo no me imagino A David Que salía a la ventón No, no, no David Se ponía Y le decía Espérenme tantito No mandaba A los 400 hombres Porque era la tropa De los SWAT Que tenía ahí Acuartelada Él no la soltaba Él mandaba Toda la infantería Y cuando era necesario Mandaba a los 400 hombres Pero sabe que hacía Antes de salir a la guerra O tomar cualquier decisión Dependencia de Dios Y ese es un consejo Para los jóvenes Quieres que Dios te mande La mujer idónea En tu vida Depende de Dios No te vayas a la ventón Porque te vas a estrellar Porque cree que hay Mucha fornicación Y mucho adulterio Porque nomás Hacemos a la ventón Estamos como el chiste De aquel Aunque sea este pelón Me voy a llevar Aleluya Usted deje de hacer eso Y doble las rodillas No se desespere Usted tiene que esperar El tiempo de Dios Y dígale Señor Mándame ese varón Que tiene David Tiene el conocimiento De Pablo Y tiene la unción De Eliseo Cuántas mujeres Anhelan un hombre así Pídaselo a Dios Cuando tú dobles Las rodillas Y le digas Señor Yo necesito Depender de ti Porque un corazón Que depende de Dios Hermano Las ventanas de los cielos Se abren No hay nada hermano Que Dios no le pueda negar Dios es un Dios Que te va a otorgar Grandes cosas Y grandes bendiciones Pero todo lo que hagas Tiene que depender de Dios Porque cree que hay Muchos negocios En bancarrota Gente que de repente Se le mete la loquera Hermano Y dice Ya no quiero vivir En Estados Unidos Mejor me voy para mi rancho Ya le preguntaste a Dios Es que quiero poner Una carreta de tacos Ya le preguntaste a Dios Hacemos las cosas A la ventón Y luego andamos llorando Estamos como a David En la cueva Ay Señor Delante de ti Voy a poner mi queja Y le estamos Reclame, reclame, reclame Y yo me imagino Al Señor haciendo Ay mi hijo Ese no es mi problema Es tu problema Tú te metiste Pero ahí vamos Y ahí vamos Por eso En la vida Nos va mal Porque nunca Tomamos en cuenta A Dios Hasta para salir A algún lugar Tú tienes que decirle Señor Es tu voluntad Cuando yo viví En la ciudad De La Paz Hermano Viví por tres años En la Baja California Nosotros ya nos queríamos Devolver Y yo le decía Señor Dime, dime, dime Dime Ábreme las puertas Ábreme las puertas Yo no quiero perder Este trabajo Mándame con este trabajo Para la ciudad De Culiacán Señor Abre las puertas Abre las puertas Me hablan por teléfono Y me dicen ¿Sabe qué? Usted es el Señor Miguel Zabalza Le digo Si El mismo que viste Y calza Le digo Dígame ¿Qué pasa? Y me dice ¿Sabe qué? Tenemos una oportunidad Para ustedes Que se venga para acá Y yo me quedé así Y le dije Este ya le fueron Con el mitote Yo no sé Quién fue Que le dijo Pero hermano Te voy a decir algo Hay un Dios Que conoce Todas las cosas Y nuestras necesidades Y dice la Biblia Que todos los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudará Para bien Aleluya Cuando tú amas La presencia de Dios Y amas las cosas De Dios Todo te ayudará Para bien Yo me refui Me fui con mi trabajo Las puertas se abrieron Y cuando las cosas Provienen de Dios Lo que Dios hace Lo hace para siempre Entiende esto Lo hace para siempre Pero tienes que consultar A Dios Por eso David decía No, no, no Yo necesito saber Hasta que sepa Lo que Dios hará De mí David hermano Siempre expresaba Su dependencia de Dios Su sometimiento A la soberanía de Dios Nada hacía con enojo Nada hacía con murmuración Todo lo hacía Dependiendo de Dios Cuantos alaban a Cristo Hermano Pero también vino El profeta Gad Y dijo a David David No te estés En este lugar fuerte Anda y vete A tierra de Judá Y dice la Biblia Que David se fue Y vino al bosque De Haré Sabes que significa eso Otro paso No, no más Hermano Es aleluya La alabanza Y la adoración La intercesión La dependencia De Dios La obediencia De Dios Es importante Hermano Obedecer A Dios Vete le dijo Y anda Vete a tierra De Judá ¿Sabe qué significa Judá? Significa Alabanza Cuando Dios Te saca De la cueva Yo me imagino A David Saliendo Alabando Y glorificando A Dios Vénganse Los músicos Hermanos Súmanse Los músicos Venga ¿Dónde está La persona Que toca El teclado? Venga Para acá Véngase Mi hermano ¿Ya vino El rapto? Véngase Mi hermano Yo lo Lo devolvió El Señor No creo No hermano ¿Qué deseamos Para ellos? No, 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 no ¿Qué deseamos Para ellos? ¿Sabes qué significa Hermano? La palabra Adulán La palabra Adulán Hermano Significa Lugar de refugio O lugar de reposo Yo me bajo Para decirte esto Este lugar Este lugar Tiene que ser Un adulán La gente Que entre aquí Lejos De sentir Un problema Lejos De sentir La tensión Por algunas Diferencias Tiene que ser Un lugar De reposo Usted viene A este lugar A reposar De todos Esos problemas Que ha tenido En la semana Porque esto No es un culto Esto es una Fiesta Esto debe De ser Una fiesta Una celebración De testimonios Una celebración De lo que Dios Está haciendo David Cuando salió De ahí La Biblia Habla de los Valientes De David Hombres Ligeros Como las Gacelas Hombres Diestros Con el arco Donde ponían El ojo Ponían La flecha Tenía una Tropa Equipada Por Dios De una manera Poderosa Una ocasión Quisieron matar A David Lo descuidaron Allí en su Campamento Donde estaba Ellos estaban Acá Y se metieron Y quisieron Matarlo Y gritaron Cuidado No sea Que se apague La lámpara De Israel Te digo algo Tú tienes que cuidar Lo que Dios Te está dando En este lugar No permitas Que se apague No permitas Que el enemigo Venga y destruya Lo que Dios Está edificando En tu vida No permitas Que el diablo Venga Y apague La lámpara Del avivamiento Que Dios Está mandando A este lugar Entiéndelo Porque después De esto Va a tratar De venir Él con todo Tratar De derribar De destruir A meter división Discordia No, 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 no Usted tiene que aprender A mantener La lámpara Del espíritu Encendida Dicen los historiadores Escucha esto Que cuando David Toma la posición Como rey Y entra Al castillo A su palacio Sabes que David Lo primero Que pregunto Fue algo Tan poderoso Que es algo Que para ti Para mí Debe de ser Una prioridad En este tiempo Luego, luego Cuando alguien Toma una posición Es un diputado Es un gobernador Que crees Que es lo primero Que pregunta Hey Cuanto voy a ganar Enseñame la nómina Cuanto voy a ganar A que tengo derecho Cuanto dinero Hay en el banco Necesito saber A que tengo derecho Donde voy a meter La mano Eso es lo primero Que pregunta un ser humano Pero dice la historia Que lo primero Que preguntó David No fue eso Dijo Donde está El arca del pacto Tú puedes sentir Lo que ella quiere Donde está El arca del pacto Díganme Díganme Donde está Y los puso A temblar Al gabinete David No sabemos ¿Sabes por qué Se perdió? Por culpa De un rey Mediocre Llamado Saúl Saúl Representa La generación Que Dios Quiso bendecir Que le puso Todo en charola De plata Pero no supo Valorar Lo que Dios Le estaba dando Eso Se tiene que acabar Eso tiene que quedar Atrás Si por culpa De generaciones Pasadas Que fueron Religiosas Herméticas Que no quebraban El molde Para recibir La gloria De Dios Prestar su corazón Para algo fresco Y nuevo Calientito Del Espíritu Santo Hermano Hoy Dios Va a volver A casa Y lo va a volver A hacer de nuevo Porque Dios Va a levantar Una nueva Generación Hambrienta Que le va a creer A Dios En este tiempo Y David Preguntaba ¿Dónde está El arca? ¿Dónde? No la conocí Que es lo mismo Que pasa hoy en día Ah Espérate Espérate David No conocía El arca Como tú No conoces Un avivamiento Pero lo vas A conocer Lo vas A conocer Te lo digo De frente Porque lo vas A conocer Dios está Bendiciendo Mucho Esta región Y está levantando Yo puedo mirar Como Dios Está quebrando Está quebrando Y está quebrando Rompiendo Levantando Dios está Soplando Sabes Que hacía David Iba y se metía Allá en las Caballerizas Y ahí se quedaba Y le decía Majestad Que necesidad Tienes de estar Aquí ¿Cuántos Anhelarían Lo que tú Tienes Eres el Rey No le dijo Es que yo No le pedí a Dios Que me pusiera Aquí Él me ha escogido Y me ha sentado Aquí Pero a mí No me interesa Meterme a lo lujoso De mi habitación A lo lujoso De mi cuarto A mí no me interesa Si hay sábanas De seda A mí no me interesa Si ahí hay incrustaciones De oro En mi cama Porque todo eso Tenía David No, no voy a entrar A lo lujoso De mi cuarto No, 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 no ¿Sabes qué dijo? ¿Dónde está El arca? El arca Por los viejos De Israel Había escuchado Que era una caja De plata Y de oro Y muchos de ellos La descuidaron Saúl descuidó eso Tienen tiempos Hermano Donde todo va a cambiar Todo va a cambiar Todo va a cambiar Es tiempo que traslademos El arca aquí Hermano Que se estacione El arca De su presencia En este lugar Aquí Cuando David La encuentra ¿Cómo cree que venía? ¿Eh? Como tú y yo Entramos aquí El domingo Como tú y yo Nos salimos de aquí Él brincaba Y danzaba Y alababa a Dios Se despojó De sus vestiduras Reales Y dijo A mí no me importa Y volteó Mi calzo Esposo Y le dijo No, no, no ¿Sabes qué? Pareces un plebeyo Pareces un mocoso No me importa Porque por causa de él Yo me voy a hacer Más vil Aleluya David siempre estaba Su corazón apasionado Y enamorado Así que en esta noche Yo reprendo el espíritu De mi cal Aquello que te quiere detener Aquello que te dice No, no, no Eso no es de Dios Eso es del diablo Yo reprendo ese espíritu En esta noche hermano Porque se va a levantar algo Que va a tratar De detener el avivamiento En este lugar Va a tratar De detener la bendición Pero el Señor Está en este lugar Y el Señor Traslada Su presencia Aquí En esta noche En este lugar La gloria de Dios Desciende Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Conéctate en el espíritu El Señor estaciona Su presencia El Señor estaciona Esa arca En este lugar La gloria de Dios Cae La gloria de Dios Desciende Su poder viene Sobre este lugar Ahí está la presencia Ahí está la presencia Reprendemos A ese espíritu Todo aquello Que quiere detener Su presencia Aquello que quiere Derribar Lo que Dios Está edificando En este lugar Se va Se va Se va Se va Se va Ahí está la gloria 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 ahora, 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 vamos, 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 está cayendo, está cayendo, está cayendo, suéltate, despojate de lo que te estorba, sal de la cueva, 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 ahí está la gloria, ahí está la gloria, ahí está la gloria, ahí está la gloria de Dios, 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 Dios, ahí está la gloria de Dios mi hermano, ahí está la gloria de Dios está la gloria de Dios ahí está la gloria de Dios, está la gloria de Dios como no te detenga si usted quiere salir de ahí salga si usted va a saltar, salta en el Espíritu si usted va a hablar el lengua, hágalo en el Espíritu ahí está cayendo, está cayendo está cayendo, mira ahora fuego ahora está cayendo, está cayendo, está cayendo nos reprendemos a ese demonio que quiere detener la gloria de Dios en ese lugar todo se va viene una ola tremenda mi hermano viene una ola tremenda viene una ola tremenda viene una ola tremenda ahora vengase oh, oh, está cayendo, está cayendo levante su mano, levante su mano está cayendo algo tremendo hermano algo grande está cayendo en este lugar Dios te saca de la cueva deja de quejarte deja de quejarte ahora deja de quejarte deja de quejarte y métete a la presencia de Dios métete a la presencia de Dios levante su mano, levante su mano ahora 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 el Señor el Señor te llena el Señor te llena te llena te llena te llena te llena el Señor te llena te llena te llena en el estanque en mi ser como dijiste derrama tu gloria llena el estanque en mi ser llena yo esto va a ser una explosión de mano donde están los adoradores 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 Tápela, tápela, tápela Donde están los adoradores Ahora Donde están los adoradores Donde están los adoradores Ay, 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 mamá, mamá Donde están los adoradores ¿Dónde están los adoradores? Come, bebe, come, bebe, come, bebe Come y bebe, come y bebe Come y bebe, come y bebe Come y bebe, come y bebe Vamos a calentar el fuego Unos minutos, unos minutos Que se aguarda la gloria Dale, 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 dale Ahora Juego, cuatro Vamos, vamos, vamos Vamos, levanta tu mano, levanta tu mano Mira, bueno, ahora Rompé tu molde, rompé tu molde Comenzaron reinos, tomaron ciudades En su nombre Fue cantando, ote recitando Acompañado del sonido de bocina Fue cantando, ote recitando Adivado a su Dios Fue cantando de fuego, tú en el desierto Reñándome para todo el sediento Colgate el fuego, tú en el desierto Reñándome para todo el sediento Quema guerrero, quema guerrero Quema guerrero, lo va de los ejércitos Quema guerrero, quema guerrero Quema guerrero, lo va de los ejércitos Tómalo fuerte, tómalo fuerte, tómalo fuerte Vamos, levanta tu mano, levanta tu mano Que se mueva, que se mueva, que se mueva Esto es mi guerra, sino la de Dios Esto es mi guerra, sino la de Dios Vamos, suéltate, suéltate Yo gritaré Juego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios Juego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios Yo vas, mi guerrero Que nada te va a detener Nada te va a detener Yo vas, mi guerrero Nada te va a detener Yo vas, mi guerrero Juego de Dios, fuego de Dios Juego, mi hermano, fuego, fuego, fuego Yo sigo, que se mueva, que se mueva, que se mueva Lanza y mi bandero, lloraré Suéltate, suéltate, suéltate Suéltate, suéltate Si no la de Dios Que de las pedazos haré Pues no es mi guerra, si no la de Dios Con fuerte y alta voz Yo gritaré Grita porque Él es grande Porque Él es grande Canta porque Él es fuerte Porque sí lo es Grita que Él es grande Porque Él es grande Canta porque Él es fuerte Porque sí lo es Grande, grande Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte ¡Suéltate, suéltate! ¡Suéltate, suéltate! ¡Fuego! 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 ¡Fuego, mi hermana! ¡Eso! 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 ¡Suéltate, suéltate, suéltate, suéltate! ¡Cierra tus ojos! ¡Cierra tus ojos! ¡Fuego! 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 ¡Fuego Para que fuego bajara desde el cielo Él lloraba en el monte candelo Para que fuego bajara desde el cielo Y cuando el oro el fuego bajó Y todo el oro causó Y cuando el oro el fuego bajó Y todo el oro causó Para que el fuego se caiga Y si siena le llama, si siena le llama Con su poder Pero que baje el fuego Que se encienda la llama Se encienda la llama Con su poder No te dejaré Si no me bendices No te dejaré Aunque hay el alma No te dejaré Si no me bendices No te dejaré Aunque hay el alma Bendíceme, bendíceme Bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme Bendíceme ahora Bendíceme ahora Bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme Bendíceme, bendíceme Bendíceme ahora Bendíceme ahora Bendíceme ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora ¡Sáreme, sáeme! ¡Sáme, sáme! Sáname ahora ¡Juego! 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 Con las 7 vueltas Y con las 7 vueltas Y con las 7 vueltas Quema, queda, queda, queda El muro se cayó Y con las 7 vueltas El muro se cayó El ejerico El muro se cayó Dando gloria a Dios El muro se cayó El ejerico Dando gloria a Dios Con un brindito, con un brindito, con un brindito El muro se cayó y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas, el muro se cayó ¡Escó pensando el fuego! El pueblo avanzaba, que el pueblo avanzaba Con esta ciudad, y todos los pueblos juntos Dando gloria a Dios, y todos los pueblos juntos Dando gloria a Dios, y todos los pueblos juntos Dando gloria a Dios, y todos los pueblos juntos Dando gloria a Dios, el muro se cayó ¡El ejerito! El muro se cayó, dando gloria a Dios El muro se cayó, dando gloria a Dios Con un brindito, con un brindito, con un brindito El muro se cayó, y dando vueltas, y dando vueltas Sin dar dos vueltas el muro se cayó Así, así, así se alaba a Dios Con mucha herida y gozo Con mucha herida y gozo Así se alaba a Dios Con mucha herida y gozo Así se alaba a Dios Levanta tus manos y dale la gloria Y no te avergüences porque eres tu Dios Levanta tus manos y dale la gloria Y no te avergüences porque eres tu Dios Levanta tus manos y dale la gloria Y no te avergüences porque eres tu Dios Levanta tus manos y dale la gloria Y no te avergüences porque eres tu Dios El diablo está pisado, se ha pisado ¡ reignen, reignen, reignen! ¡Fueve, fueve, fueve! ¡Fueve, fueve, fueve! El hombre de Galilea va pasando va El hombre de Galilea va pasando va Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, que te toque, que te toque Y deja lo que te toque, que te toque, que te toque Y deja lo que te toque, que te toque, que te toque Vamos, saca, 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 saca Y deja lo que te toque, que te toque, que te toque Ha resucitado Es Cristo que yo predico 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 Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Que bonito es La presencia de Dios La presencia de Dios Tiembra la Tierra Tiembra la Tierra La presencia de Dios La presencia de Dios Siembra la tierra, si gloria es gloria, aleluya, le damos gloria, aleluya, le damos gloria, aleluya, le entrego gloria, aleluya, oh la gloria, aleluya, me doy la gloria, aleluya, mereces gloria, aleluya, por siempre gloria, aleluya. Tu iglesia, oh aleluya Tu presencia se mueve poderosamente en este lugar Gracias, ahí va Abre tus ojos, voltee para acá, quédese ahí, levántelos, levántelos Voy a orar por todas las personas que nos están visitando Deme dos minutos, acérquese a la iglesia, acérquese a los que están aquí Quiero que todo el mundo abra sus ojos, voltee para acá Levántelos hermano, voltee para acá Usted lo puede hacer, tiene dominio propio Hágalo, abra sus ojos, voltee para acá Hágame un favor los hombres jóvenes aquí Los hombres jóvenes aquí Hombres, las mujeres jóvenes atrás Tómense de su mano, hermanas Tómense de su mano, hombres, varones Aquí tómense de su mano, por favor Acérquese, nadie se vaya hermano venga Usted se lo va a perder Acérquese aquí Acérquese ¿Están listos? Yo voy a orar por las visitas después de eso No se va a ir así Vamos a orar por los enfermos Y vamos a seguir ministrando A mí no me interesa si de aquí me sacan arrastras a mi hermano Eso a mí no me interesa a mí Porque yo he venido a vaciar todo aquí Hermano Cuídeme a mi hermanita aquí No vaya a ser para allá y entonces sí, verdad Aleluya Abre tus ojos Estás listo para lo que viene ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Cómo está tu copa? ¿Está para arriba? ¿Estás lista? ¿Estás lista? Tiene una bomba aquí hermano A la cuenta de tres Por un ruido Ruido Esto es algo que al diablo no le gusta Esto es algo que al diablo no le gusta Pero aquí va a pasar algo Le voy a pedir un favor Cuando termine de contar tres Cierre sus ojos Y deje que el Espíritu Santo lo tome Hable lengua en el Espíritu Que lo que caiga aquí sea genuino Lo que se mueve en su vida sea genuino Porque lo genuino tiene peso Lo genuino hermano te va a activar Y te va a levantar Levante su mano A la cuenta de tres Mira escucha Cuando termine de contar tres Quiero que todo el mundo grite Grite, 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 grite A la cuenta de tres A la cuenta de tres A la cuenta de tres Vas a gritar Fuerte lo vas a hacer Ruido En el nombre de Jesús Toda muralla cae Que hay una gloria Y te va a mover En el nombre de Jesús Uno Dos Tres Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora ¡Fatheros, weiteros, reiteros! Suéltate ¡Suéltate, suéltate, suéltate! ¡Y va, va, va va! ¡Ay va! ¡Juego! ¡Juego! Juago Juago Vamos sigue, 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 sigue Sigue, sigue Juago Ahora 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 Vamos, 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 vamos La gloria los toma, la gloria los toma La gloria de Dios los toma La gloria de Dios los toma Ahí va el poder, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora Juego 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 Oh su gloria Su gloria Se mueve Se mueve Ahora Ahora Más 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 Tú eres tu gloria, yo eres Señor y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Tú eres tu gloria, yo eres Señor y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo eres tu gloria, yo eres Señor y tu nombre es digno de alabar. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, y con salvo se alabaré Pues tú, pues tú, como yo, sólo eres Señor, y tú no me sigo de alabar Haz mi corazón puro y santo en ti, yo te adoro con todo mi corazón Y ese vivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor alabado, permanecerá, permanecerá, permanecerá En las luchas, en las pruebas, nadie lo puedo pagar, manda el fuego, santificanos, Señor No vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Cristo Ese vivamiento, ¿quién lo apagará? 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 ¿Qui No vivo yo, más quiso vivir en mí, para bien vivir es Él, para bien vivir es Él, para bien vivir es Cristo Toda la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó Toda la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó Pasaré mis manos ante Dios, en su presencia lanzaré como Israel, un mando de Julio, desideraré Y todos gritaremos, gloria a Dios, gloria a Dios Toda la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó Toda la casa de Israel se alegró, en la presencia de Jehová danzó Pasaré mis manos ante Dios, en su presencia lanzaré como Israel, un mando de Julio, desideraré Y todos gritaremos, gloria a Dios, gloria a Dios Y cantaré al Señor por siempre, en su diestra es todo pobre Y cantaré al Señor por siempre, en su diestra es todo pobre Echó a la mar, que los perseguía, en este caballo, echó a la mar Echó a la mar, que los perseguía, en este caballo, echó a la mar Echó a la mar, que los perseguía, en este caballo, ¡eh! Mi Padre es Dios y yo le exaltaré Echó a la mar los carros del Karaúm Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre Echó a la mar los carros del Karaúm Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré así Remolignando, remolignando Celebraré a Jehová Remolignando, remolignando Seré más bien por causa de Jehová Remolignando, remolignando Celebraré a Jehová Aleluya Aleluya de la puerta al aplauso Vamos a hacer lo siguiente Quiero que se quede aquí Venga, pase Queremos orar por usted ¿Hay más? Venga hermano, venga Venga señor Queremos declararle una bendición a usted En el nombre de Dios En el nombre de Jesús Quiero orar por usted ¿Hay más? Levanta su mano hacia la iglesia Queremos orar por usted Mire, todo lo que está pasando aquí Hay que explicarlo Tal vez usted diga bueno que está pasando Que está sucediendo Porque brinca Porque lloran, porque algunos los escucha hablar en otro idioma Lo que pasa aquí Es lo que dice la palabra de Dios En el libro de los hechos De los apóstoles Hechos 1, 8 dice Y recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Lo que aquí se está moviendo Es la presencia del Espíritu Santo Y usted no tiene por qué temer No tenga miedo Es lo mejor que le pueda pasar Le pueda suceder Vamos a bendecir su vida Vamos a orar por usted Y él es Dios El que va a obrar Y hará algo poderoso En su vida Amén Gloria a Dios Levante su mano hacia acá mi hermano Levante su mano hacia acá Vamos a orar por ellos Cantamos algo suave hermano Algo de adoración Ahí va Venga una hermanita Ahí atrás de cada hermana Una hombre Venga esa mano Ayúdeme Vamos cantando Cierre sus ojos Queremos orar por usted En nombre de Jesús Vengase Cierre sus ojos 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 Vamos, vamos cantando Vamos cantando algo Vamos cantando algo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levante su mano hacia acá Cierre sus ojos 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 Amor, tú eres mi esperanza Oh Salvador, tómame, aquí estoy Dios de amor, tú eres mi esperanza Salvador, tómame, aquí estoy Amor, 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 tómame, aquí estoy Amor 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 Fuerte el aplauso al Dios, fuerte el aplauso al Dios hermano Fuerte el aplauso al Señor Amor 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 Mira más ya Cierralo, cierralo, cierralo Déjalo, 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 déjalo Más, más Jesús ya Más, 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 más Mira, mira ¿Te fijas? Más, 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 más fuerte Dale un toque más, 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 más Eso hermano no es otra cosa Más que la presencia de Dios Ahora ya pueden entender por qué nos caemos Es que eso es Dios mismo tomando nuestra vida Bien, miren Así como el día de ayer Hay gente que nos está visitando Viene por primera, segunda, tercera ocasión Tiene tiempo viniendo a los servicios a esta iglesia Y es importante que se haga este llamamiento No puedo pasar por alto esto Si usted tiene tiempo viniendo Y lo único que le hace falta es tomar una decisión en Dios Hágalo El tiempo es corto La palabra de Dios nos dice Que Cristo viene por su iglesia Él viene por su iglesia Y usted y yo necesitamos estar preparados Porque ese acontecimiento será En un abrir y cerrar de ojos Será como dice la palabra Como ladrón en la noche Usted no sabe que hora el ladrón se mete Él entra, él hurta Él, Dios vendrá De esa misma manera No sabremos a qué hora Dice la Biblia Ni aun los ángeles del cielo saben Pero Cristo va a venir Usted como puede tener entrada al reino de Dios Necesita tomar una buena decisión Vuelvo a repetir Entiendo que hay gente que viene por primera vez Aquí ya los líderes Que están aquí Ministros Tomarán nota de esto hermano Dele seguimiento a estas almas Ellos están aquí Y Dios los está bendiciendo La palabra de Dios dice El que creyere Y fuere bautizado Este será salvo Pero el que no Estará condenado ¿Qué necesita usted para entrar al reino de Dios? Bautizarse En el nombre de Jesucristo Para el perdón de sus pecados Así de sencillo Yo quiero preguntar en esta noche El día de ayer pasó una valiente aquí Una mujer valiente pasó el día de ayer aquí Pidiendo que se preparara Para posteriormente ser bautizada En el nombre de Jesús Ahora yo pregunto en esta noche Y hago este llamado ¿Habrá alguien aquí que diga Hermano a mí me gustaría Y me interesa Prepararme Para bautizarme En el nombre de Jesucristo Si hay alguien aquí que le interese Levante su mano ¿Habrá alguien en esta noche? Tal vez tenga problemas Tal vez en esta noche diga Bueno hermano pastor Hermano este Tengo este detalle Tengo este problema Lo quiero hacer Pero no puedo Tengo este problema Bueno Le vamos a ayudar a orar Para que ese problema Se solucione Para que Dios obre Amén Usted hermano Venga aquí al frente Le damos un aplauso a Jesús ¿Cuántos valientes Tenemos ¿Cuántos? No Son tres Con la de ayer Nada más que no vino Hay que buscarla Ese es el trabajo del líder Tenemos Tenemos ya tres valientes Voy a volver a preguntar Gente que está siendo Tocada por Dios Gente que está siendo Bendecida Si usted siente en su corazón Fíjese muy bien No significa que ya Pero esto ya es un acto de fe Un paso de fe Se le va a preparar A la persona Para en la fecha Indicada de cosecha Haga Bautimo En el nombre de Jesucristo Amén Pregunto Habrá un valiente más Que quiera y pueda Habrá alguien más ¿Quién dijo yo? Pásale mano Habrá uno más ¿Quién dijo yo? Dios nos toca Lloramos Somos tocados Somos bendecidos Por Dios Esa es una forma Un gesto De como Dios Nos está diciendo Mira te amo Quiero que vengas a mí Y sabe que me llama La atención en esta noche Y ahora los hombres Ganaron En México Cuando hacemos el llamado Pasan 24 mujeres Y tres hombres Y siempre las mujeres Se llevan la bendición Pero hoy está pasando Todo lo contrario Hoy los hombres Se están llevando La bendición ¿Habrá alguien más Que guste prepararse? ¿Quién dijo yo? ¿Habrá alguien más? ¿No hay nadie más? Ya tenemos cuatro Tres con ellos La hermana de ayer Son cuatro personas ¿Sabe que hermano? En el proceso De este mover del espíritu Tiene que haber fruto Porque el árbol Se sacude Y tiene que caer El fruto Pero estamos entrando En un proceso De Dios Pregunto ¿Habrá alguien más? ¿Quién dijo yo? Véngase ¿Sabe que dice la Biblia El reino de los cielos Sufre violencia Y solamente los valientes Lo arrebatan ¿Habrá un valiente? ¿O una valiente? ¿Quién dijo yo? ¿No hay nadie? ¿No? Muy bien Muy bien Vamos a orar Después de esto Vamos a llamar A los enfermos ¿Se decidió Alguien por ahí? ¿No? ¿No? Ok Levanta su mano Hacia Carmen Y le damos las gracias A Dios Por estos tres Cuatro valientes Que ya Se están decidiendo Amén Levanta su mano Amado Padre Celestial Señor Todopoderoso Te doy toda la honra Y toda la gloria Señor Jesús En esta noche Pongo en tus manos Señor A cada uno De estos valientes Yo sé que más Van a venir Gente que se está añadiendo Gente que Dios La está tocando Tú lo vas a hacer Señor Yo no lo hago Tú lo haces Y en el nombre Poderoso y glorioso De Jesucristo Te los estoy entregando Y poniendo en tus manos En el nombre Poderoso De Jesús Amén Dele fuerte el aplauso A Dios hermano Gracias a Dios Muy bien Esto se va a llevar A cabo hermano Se va a tomar nota Gloria al Señor Se le va a dar seguimiento Y en su momento Habrá una gran Fiesta de cosecha Gloria al Señor Amén Pueden pasar a sus lugares Pueden pasar a su lugar Quiero que venga aquí hermano Gente enferma Gente que trae problemas Venga para acá Todos los enfermos Venga Vamos a hacer esta oración Aquí Venga Acérquese 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 Venga Venga Gloria a Dios Amén Si hay alguna persona Amano Que tiene un familiar Enfermo Venga Párese usted En representación De él Lloramos Declaramos la palabra Hermano Cortés Mi hermano Ricardo Quiero que estén orando Por mí hermano Hay un ataque Sabroso Aquí Señor Reprenda Al diablo Muy bien Vamos a orar Por ellos Hermano Quiero que levante Su mano Hacia acá Vamos a reprender Toda enfermedad Vamos a reprender Toda obra Del enemigo Todo espíritu De enfermedad Todo espíritu Que te está dañando El cuerpo En el nombre Poderoso De Jesús Se va Se va En el nombre De Jesús Vamos a cantar Mi hermano Vamos cantando Vamos cantando En el nombre De Jesús Las enfermedades Suelta 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 Toda enfermedad Se va 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 En el nombre De Jesús Se va Toda enfermedad Vamos sigue adorando Vamos adorando Hay que adorar a Dios Ahora La victoria está en ti Amén Mi alma Todo logro Por mí No vuelve vencida a estar Resucitándote Sentado en majestad Resucitándote Resucitándote Aleluya La victoria está en ti Aleluya Has ganado para mí La muerte vencida está Resucitándote Sentado en majestad Resucitándote Aleluya La victoria está en ti Aleluya Has ganado para mí La muerte vencida está Resucitaste de Resucitaste de Resucitado en majestad Resucitado en majestad De ti Vamos, estamos adorando La iglesia allá atrás, estamos adorando Aleluya Has ganado para mí La muerte vencida está Resucitaste de Resucitaste de Resucitado en majestad Resucitado en majestad Resucitado en majestad Aleluya You have won the victory Aleluya You have won it all You have won it all for me So death Death could not hold you down You are the risen king You see You see You see d in And I just see David Llévate Señor Llévate toda Llévate toda Pihale A mother Yo sé Señor Que lo estás haciendo Lo estás haciendo en esta noche Ahí está, mira Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Aleluya You have won the victory Aleluya You have won it all for me That could not hold you down You are the risen King Hay una guerra espiritual hermano, estamos orando Estamos orando, hay una guerra espiritual El Señor reprenda al enemigo en esta noche You are the risen King Aleluya La victoria está en ti Aleluya Aleluya La has ganado para mí La muerte vencida está Resucitante de él Sentado en la iglesia En ese eterno Dios Aleluya Aleluya La has ganado para mí La muerte vencida está Resucitante de él Sentado en la iglesia Sentado en majestad Eres de Sentado en la iglesia 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 En la iglesia Gracias por ver el video. 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 Que tu ministerio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Gracias por ver el video. Y ¡Fuera Si no ¡Fuera 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 ! ¡Fuera ¡Fuera ! ¡Fuera ¡Fuera ! ¡Fuera 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 Está vencido, el enemigo está derrotado En el nombre de Jesús Aleluya 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 Te alabaré, te exaltaré Y engrandeceré Tu nombre oh Jesús Cambiaste mi lamento En alabanza Ya no se me ha herido corazón Te alabaré, te exaltaré Y engrandeceré Tu nombre oh Jesús Cambiaste mi lamento En alabanza Ya no se me ha herido corazón Grita, canta, danza Alegremente en su presencia Y la santa dando vueltas Para Cristo Vive, vive Para siempre De ser rey Grita y canta Grita, canta, danza Alegremente en su presencia Y la santa dando vueltas Para Cristo Vive, vive Para siempre De ser rey Te alabaré, te exaltaré Y engrandeceré Tu nombre oh Jesús Cambiaste mi lamento Cambiaste mi lamento En alabanza Sanase mi herido corazón Grita, canta, canta, danza Y la santa dando vueltas Para Cristo Para Cristo Vive, vive Para siempre De ser rey Jesús Y le alejaré Porque Jesucristo es Dios a mi Dios Dios a mi Dios Hay amor de júbilo y de salvación Entre los justos del Señor Hay amor de júbilo y de salvación Entre los justos del Señor La destra, la destra vez Jehová poderosa es La destra vez del Señor La destra vez, Jehová poderosa es Tu mano reina en alto Todos juntos cantemos con gozo a Dios Todos juntos cantemos con gozo a Dios Todos juntos cantemos con gozo a Dios Bendecimos, bendecimos, bendecimos Dios a mi Dios a mi Dios siempre a mi Dios Bendecimos, 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 duro y de salvación Entre los justos del Señor Hay amor de júbilo y de salvación Por la diestra, la de Shadeh, lo más poderosa es Su mano, nena, en alto Alguien dé un grito de júbilo en esta noche Alguien dé un grito de júbilo en esta noche Y cerramos ahí en la mochanda Aleluya, Aleluya, Aleluya Hermano Dios ha sido bueno con nosotros, amén Dije Dios ha sido bueno con nosotros No hay manera de cómo pagarle Todo lo que Él ha hecho en estos dos días Todavía Dios tiene grandes cosas para nosotros el día de mañana Invite a un amigo, una amistad, un vecino Traiga a alguien a la casa del Señor Dios está trayendo salvación en nuestras vidas Dios está fortaleciendo, sanando, restaurando Y va a ser haciendo muchas cosas más el día de mañana Vamos a ser despedidos en esta noche Para todos los visitantes, Dios les bendiga Gracias que nos honraron con su presencia en esta noche Para la membresía y aún a ustedes no se les olvide Mañana tenemos servicio a las 10 de la mañana El horario cambia, se adelanta una hora Así que váyase a dormir temprano Para que no le vaya a afectar Lleguemos temprano Mañana a la casa de Dios Todos aquellos, los tres hermanos valientes Que pasaron en esta noche Vamos a iniciar esta semana Juntamente con la hermana que el día de ayer Y estoy creyendo que mañana Dios va a sellar Esta actividad y van a venir más Al conocimiento y la necesidad de ser bautizados En el nombre de Jesucristo El día de mañana Pero hermanos en esta oración Que va a ser nuestro hermano García Vamos a orar por el siervo, amén Cuando uno está trabajando en esta área espiritual Hermano hay ataques por de todos lados Y el enemigo quiso de una manera u otra Desviar, pero lo que él ha hecho Es que ha confirmado aún más Que vamos en la dirección correcta Así que en esta noche Al despedirnos en la oración Nuestro hermano García Y en esta noche cuando usted llegue a su hogar Haga leve una oración para el siervo de Dios Para que el día de mañana Dios lo pueda usar con una manera Con toda libertad Y que pueda traer una palabra una vez más A cada una de nuestras vidas ¿Cuántos han sido bendecidos en estos días? Amén Así que vamos a ser despedidos Voy a invitar a Nuestro hermano García Que haga una oración de fe Una oración de despedida Que ángeles acampen a nuestro alrededor Nos lleven a nuestros hogares ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!